Buenas tardes, me llamo José Pedro Cuech Villena y soy escultor, soy pintor, soy técnico en el arte mayor de la seda, o sea que he trabajado muchísimo en plan creativo, he trabajado en la enseñanza muchos años, combinaba con hacer porcelana. Tengo aquí una gran colección única en mi vida, digamos, pero llevo trabajando a lo mejor unos seis años con esta obra. Se han ido recopilando, he trabajado otras cosas también, pero esto se ha ido recopilando hasta que ha superado el número y entonces pues alguien ha tenido la intención o ha querido exponerlo, como esta galería. Y yo estoy muy contento de lo tener expuesto porque son una técnica que me invento yo a mi manera. Entonces el máximo hallazgo es que está muy limpio el óleo. Yo no leo a veces a la gente pues que están cuadros que están oscuros o están sucios, que es muy fácil. Pues esto tiene el don de estar evidentemente claro, que es muy importante, el color. Y luego pues tiene una unidad total y general, pero se nota que el tiempo transcurre mientras la vas haciendo. Entonces hay algunas variaciones, pero todos son hermanitos. Tú lo pones una cosa al lado de la otra y se conocen, ¿vale? Y se identifican. Aspectos diversos en cuanto a temas, pero siempre digo, hay una gran unidad. Como ves el color está luminoso y la zona está divina. Cambio con colores, con colores. Y ves de vez en cuando sobre alguna escultura, la galería es fantástica. Me ha colaborado muchísimo y me ha animado muchísimo y yo estoy muy contento en la galería.